Y bueno amigos, pues sean bienvenidos a este video donde vamos a hablar de 10 grandes juegos o 10 grandes títulos que no me gustan. Así es, ese video copia que se ha popularizado entre varios youtubers desde que lo hizo Dross. Estos son los 6 juegos más sobrevalorados en mi opinión personal. Obviamente cabe aclarar que son meramente gustos personales y no tengo la verdad absoluta. Pero ahora sí, sin más rodeos, comencemos con el puesto número 10. En el puesto número 10 está la saga de Street Fighter. Todavía no entramos a títulos que odie. Es más, Street Fighter hasta cierto punto me gusta y tengo más de 100 horas de juego en el 3, en el 4 y en el 5. Y los fans de Hueso Colorado del canal sabrán que amo los juegos de peleas porque soy súper competitivo. Es más, creo que eso es lo que rescata Street Fighter para mí, que sea tan competitivo. Y que su escena esté tan viva. Esa es la razón por la que lo juego, su gran popularidad. Porque si no la tuviera, no lo jugaría para nada. Sí, tengo un gran problema, soy adicto a competir. Street Fighter es un juego de peleas bien hecho, por eso no lo odio. Pero literalmente prefiero jugar cualquier otro título de peleas antes que este. Y la razón es que se me hace muy básico. Siento que carece de personalidad. Y no lo culpo, después de todo fue el pionero. Y no tenía la necesidad de destacar en nada. Solamente tenía que ser un buen juego de peleas y ya. Pero a mí ya no me tocó la época dorada de los videojuegos. Por lo que pude probar muchos títulos antes de Street Fighter. Y cuando por fin llegué ahí, se me hizo muy vacío. Por ejemplo, The King of Fighters te hace sentir dentro de un anime shonen. Y puedes elegir a tres personajes. Soul Calibur y Samurai Showdown, donde los protagonistas son las armas. Y Tekken con sus cámaras lentas de infarto. Y Mortal Kombat y su sangre y brutalidad, etc, etc, etc. Luego de pasar por cosas así, llegas a Street Fighter. Donde eliges a un Karateka genérico contra otro Karateka genérico y ya está. En el puesto número 9 tenemos a Final Fantasy VII. Todavía no llegamos a juegos que odie. En realidad, este puesto es muy parecido al anterior. Final Fantasy VII sí me gusta. Y les recomiendo a todos que lo jueguen. Pero lo que pasa aquí es que... Para muchas personas, por no decir para el 90% de los fans de Final Fantasy. Consideran al VII como el mejor de todos. Tan así que fue el Final Fantasy que recibió un remake. Porque escuchan a los fans y saben que vendería muy bien. Pero para mí se me hace de los peorcitos Final Fantasies. Ojo, no porque sea un mal juego. Es buenísimo. Pero a mí me gustan muchísimo más otros que este. Por ejemplo, el VI, el VIII, el IX, el X, el XII, el XII. Y sí, todos me van a odiar por esto. Pero Final Fantasy XIII 1 me gusta más que el VII. ¿Pero por qué? La respuesta es el apartado visual. Este fue el primer Final Fantasy que intentó el salto al 3D. Y a mí en lo personal, no me gustó nada el resultado. Cuando estás en una batalla, sí me gustan los personajes. Pero la manera de cómo resalta el modelado de los mismos con el entorno no me gusta nada. Siento que es muy agresivo a la vista. Y claro, otros juegos de PlayStation 1 se ven exactamente iguales. Pero aquí me afectó más. ¿Qué onda con ese dedo? Cuando otros Final Fantasy se ven preciosos. ¿No aman el estilo retro de Final Fantasy 1 al VI? Y bueno, aunque no te guste, ya en el Final Fantasy VIII mejoraron mucho esto. Al menos ya las dimensiones de los personajes coincidían con el entorno. Y bueno, en el IX también los personajes contrastan medio raro con el entorno. Pero aquí era más normal, entre comillas. Porque los protagonistas tenían ese tono cómico estilo Bibi. Y en Final Fantasy VII ese no era el propósito. Querían hacer a los personajes tan serios como los de Final Fantasy VIII. Y pues en el Final Fantasy IX se ve clara la intención. En el puesto número 8 tenemos a la saga de Uncharted. Este es el primer juego que no me divierte. Todavía no lo odio porque sé que no tiene la culpa de aburrirme. Pero mínimo Street Fighter y Final Fantasy VII sí me dieron momentos épicos. Pero Uncharted... Mi problema con la saga de Uncharted es que no jugué ninguno hasta después de jugar la nueva trilogía de Tomb Raider. O sea, el Tomb Raider es el nuevo, el Rise of the Tomb Raider y el Shadow of the Tomb Raider. Y estos títulos los amé. Tanto que platiné los tres. Pero en fin. Siempre tuve ganas de jugar Uncharted. Pero jamás me llamó tanto la atención como para comprarlo. Pero luego los regalaron en la PlayStation Store y los probé. Aclarar desde ahorita. No son malos juegos. De hecho el doblaje me gustó muchísimo. Es de los pocos juegos que tienen un gran doblaje al español latino. Pero yo después de venir tan enamorado de Tomb Raider. Solamente me la pasé viendo Uncharted como una versión inferior. Y es entendible porque después de todo salió antes. Pero me hacía verlo muy soso, muy lento, muy torpe, etc. Lo jugué muy indispuesto. Y me aburrió muchísimo. Los tres primeros títulos. Y les vuelvo a repetir. No son malos juegos. Pero ya. Definitivamente esta saga no es para mí. En el puesto número 7. Hellblade Senua's Sacrifice. Este título ahora sí lo aborrezco. Ya entramos a la zona negra del top. Juegos que no me gustan pero para nada. La única razón por la que este juego no llega al puesto número 1. Es porque no es tan popular. Pero lo alaban lo suficiente como para entrar al top. En mi primera hora de juego. Lo estaba amando muchísimo. De hecho la introducción del título se me hace muy buena. Te hace sentir que estás a punto de jugar algo súper épico. Y cuando te presentan a un personaje así. Te la crees. Y dices wow que único. El personaje tiene psicosis. Por lo que constantemente escucha voces en su cabeza. O el jugador ve cosas que podrían ser o no reales. Etcétera. Y si eso está genial. Y la verdad lo implementaron muy bien. El problema en mi opinión es que siento que se centraron tanto en este aspecto. Que se les olvidó ponerle atención a todo lo demás. Antes de bombardear el título déjenme decirles que los jefes están buenos. Por decir una cosa positiva. Ahora. El juego se me hace súper repetitivo. Aburrido, lento, etc. Es de las pocas veces que casi me duermo jugando un videojuego. Sí, así es. Nuestro personaje tiene psicosis. Lo que lo hace un personaje único dentro del mundo de los videojuegos. Además de que hablamos con muchos psicólogos. Para asegurar que tuviera bases fundamentadas de la vida real. En el puesto número 6. La saga de Castlevania. Estamos entrando aún más en juegos más amados por las masas. Pero odiados por mí. Obviamente hay muchos videojuegos que no he jugado. Sagas enteras entre ellos. Pero yo siempre he tenido una obsesión con comenzar a jugar sagas enteras en orden cronológico. Así que pasó mucho tiempo para que me permitiera jugar Castlevania. Y por fin probé el primer título. Pero lo odié. Aunque déjenme decirles que traté por mucho tiempo de convencerme para que me gustara. Porque yo sabía que la gente lo alababa. Que estos títulos eran como obras maestras. Y más el Symphony of the Night y el Drácula X. Así que me dije. Ok, quizá estabas un poco cansado cuando jugaste el primero. Vamos a darle al segundo. Y oh sorpresa. Lo odié igual o puede que más que el primero. Pero en ese entonces era inmaduro. Y me mentía a mí mismo de que me gustaba el título. Como un niño pequeño que le hacen probar un platillo fino y no le gusta. Hasta cierto punto me sentía decepcionado de mí mismo de que no me gustara Castlevania. Y me forcé a jugar el 3. El Drácula X. Y los terminé odiando muchísimo más. Y todavía me obligué a jugar el Symphony of the Night. Y déjenme decirles que es el menos horrible de todos. La introducción me gustó mucho. Pero igual no es para mí. Y puede que muchos digan. Pues es que simplemente el estilo Metroidvania no es para ti. Pero no, 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 no. Porque he jugado otros juegos como Hollow Knight. Y los he amado. Pero jamás encontré que le veían a Castlevania. Y pues llegamos al puesto número 5. Un clásico de clásicos. Sonic. Pero me refiero a los Sonic clásicos. Porque los Sonic en 3D sí me gustan muchísimo. Partiendo del Sonic Heroes. Y claro, Sonic Generations me gusta muchísimo también. Los Sonic clásicos son los que detesto. Y no entiendo cómo pudieron gustarle a alguien alguna vez. Sonic the Hedgehog 1, 2 y 3. Combatir con los jefes no está mal. Creo que eso es lo que puedo rescatar. Pero todo el demás tiempo. O sea, todo lo que resta. El juego en sí lo odio. Los primeros niveles son un sinsentido de avanzar hacia adelante. Y ya está. Y más adelante la dificultad se dispara con un personaje que no se queda quieto. Entiendo que tiene su grado de dificultad aprender a manejar la velocidad de Sonic. Y les tengo mucho respeto a los que puedan hacerlo. Pero para mí que soy amante del Mario clásico. Y de tomar las cosas con calma. Me siento muy inquieto controlando a Sonic. Siento que el diseño de niveles es pésimo. Engañándote con escenarios muy llamativos pero vacíos. Y con muchas cosas que te disparan hacia adelante o hacia atrás. Quitándote literalmente gameplay. No sé. Desde mi perspectiva lo siento muy frenético pero sin sentido. Y llegamos al puesto número 4. Undertale. Aquí no tengo nada malo que decir acerca del gameplay. Y de las mecánicas del título. Puedo entender perfectamente por qué a la gente le gusta tanto. Puedes jugar a tu manera. El juego puede ser tan fácil o tan difícil como quieras. Y eso es algo fantástico. En serio se le aplaudo al juego. Además de que en verdad puedes matar tanto como quieras. Y también detenerte cuando quieras. Las decisiones son cruciales. Y el juego tiene muchísimos finales. Algunos de ellos perdibles para siempre. Sí. Hay finales que puede que jamás logres ver por las decisiones que tomaste en tu primera partida. Pero en fin. No hablaré más de esto para no spoilear. Pero ¿saben cuál fue realmente mi problema con el juego? Los NPCs. Cada vez que hablaban de este juego mencionaban todo lo que ya dije y me daban muchas ganas de jugarlo. Pero algo de lo que también se presumía muchísimo del juego era de los NPCs. Sí, claro. Obviamente se hablaba del carisma de Sans. Pero no solo de él. Sino se hablaba también de que era maravilloso cómo interactuaban todos ellos con el jugador. Pero yo acabé el juego y me pregunto. ¿En serio? Yo no entendí que le veía la gente a estos NPCs. A mí en lo personal me parecieron súper aburridos, sosos, molestos. Sobre todo molestos. Me la pasé jugando a este juego con muchísima ira e irritación todo el tiempo. Todo lo que hacían los NPCs y también todo lo que decían. Y más Sans. Puro chiste malísimo y sin sentido. Y puede que digan, pues seguramente no le entendías a los chistes porque estaban en inglés. Pero no, para los que me conocen sabrán que hablo perfectamente inglés, japonés y ahí vamos con el chino. Pero en fin, en serio que yo no le vi el wow a este juego. Solo si eres fan de la dificultad, el aventarte una ruta genocida sí que supone un reto. Pero de ahí en fuera, nel, nel, nel. Hasta el soundtrack está aburridísimo. En el puesto número 3, World of Warcraft. O wow para los compas. Creo que mis niveles de hate están subiendo demasiado ya a este punto. Vamos a tratar de hacerlo más calmado. Como siempre, World of Warcraft es un buen juego. Creo que desde antes de jugarlo lo jugué molesto. Porque no es un juego que compres y ya. Es como Final Fantasy XIV y todos esos juegos del estilo. Que hay que estarlo pagando. Como una suscripción. Y sí, yo sé que hoy en día existen muchísimos juegos así. Y sí, relativamente es barato. Pero a mí en lo personal no me gusta nada esa sensación de que el juego no es tuyo. Sé que es un aspecto muy personal. Pero cuando juego este tipo de juegos no los disfruto. Porque todo el tiempo siento que hay un reloj en mi espalda que me dice disfruta esto porque se va a acabar. Y no sé, me siento presionado. Y siempre me estoy preguntando. ¿Estaré realmente aprovechando mi tiempo en el juego o lo estoy desperdiciando? ¿Hago esta misión o hago esta otra? No sé, me estresa demasiado. Pero ya hablando del juego en sí, no sé. No es por el aspecto visual sino por la manera en que se interactúa con el jugador. Me siento muy ajeno a todo. No siento que realmente sea mi personaje. Me siento muy alejado del mundo. En el puesto número 2. Fortnite. Un juego de disparos donde gana el mejor constructor. Sí, esa frase la robé de un comentario. Pero tiene toda la razón y me identifico mucho con ella. No digo que ya automáticamente por ese aspecto sea un mal juego. Fueron originales después de todo. Pero es un aspecto que definitivamente no me gusta a mí. Y les juro que no es por ser único y diferente diciendo que odio los Battle Royales. Porque sí me gustan. De hecho, Apex Legends me gusta muchísimo. Pero bueno, hablábamos de Fortnite. No me gusta absolutamente nada de este título. Visualmente me parece muy feo. Siento que estoy jugando una beta de un juego para niños. Y al ser en tercera persona hace que me guste todavía menos. Odio que no se recompense la puntería. Pero lo que más odio es que se pierde por completo. O casi por completo la estrategia táctica del terreno. No, porque pareces, no sé, los malditos Phineas y Ferb. Puedes construir una hazaña arquitectónica en segundos para estar a salvo. Ya no te preocupas por el posicionamiento. O sea, ya no importa literal. Ya ni mis amigos me salvaron de esto. Pensé que al jugarlo con amigos quizás se hacía divertido. Pero este título es tan malo que ni eso funcionó. Para los fans más aguerridos del canal sabrán que algo que yo siempre digo es que lo que sea que juegues con amigos es divertido. Pero Fortnite es tan malo que ni eso funciona. Es una época oscura para los fans de los shooters. Y en el puesto número uno, sí, todos lo veían venir. Y creo que no hay nada que no se haya dicho ya. Los deportes. Deja tu FIFA. Que ya sabemos que muchos gamers también lo odian. Pero tengo amigos que aman Madden. Y sí, también el 2K, NBA o yo qué sé. Yo comienzo a jugar cualquiera de estos juegos y automáticamente... Llegó la hora de irse a dormir. Pero en fin, me voy a limitar a hablar con profundidad de estos títulos. Pero déjenme decirles que se quedaron con el primer lugar. Porque creo que literalmente son los primeros juegos que me aburrieron en mi vida. Así que este puesto se lo ganaron. Vaya, pero qué divertidos son los videojuegos. Nos estamos divirtiendo mucho, ¿no amigo? No cabe duda que Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 es de los mejores videojuegos de la vida. Qué feliz soy. Tú lo has dicho, amigo. Oye, ¿no quieres probar FIFA? Me lo compraron mis papás hace un tiempo y me ha divertido mucho. ¿FIFA? Sí, es súper divertido. Es como ver un partido, pero tú lo controlas. A ver, ponlo. Verás que será muy divertido. Demonias. No sabía que podía ver un videojuego que me aburriera. Y bueno amigos, pues hasta aquí el video de hoy. Pueden seguirme en mi segundo canal como CaliWareMC, donde muestro el mundo de las batallas de rap aquí por mi ciudad. Y en Instagram como arrobalbondiguindo. Si les gustó el video pueden darle like, suscríbanse y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!